Amigos, ¿qué tal cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rue Music Si veis mi cara que está partida en 85.000 pedazos es porque me acabo de levantar Bueno, me he levantado ya hace una media horita, acabo de terminar de desayunar Y me he puesto a grabar, la verdad, llevaba hasta la camiseta del pijama que me la acabo de cambiar O sea, esto es así, ¿vale? Entonces, bueno, para que me entendáis que a lo mejor dio alguna estupidez también Bueno, me acabo de levantar, me he levantado hace nada y es sábado, la madre que me parió, ¿eh? Un poquito de tranquilidad Bueno, pues hace dos días, hace dos días que, bueno, esto os pido disculpas porque os dije Chavales, lo vais a tener el mismo día que se anuncie y tal, no sé qué Bueno, se anunció ayer, vosotros lo habéis tenido un día después, no pasa nada Hace dos días publiqué un vídeo en el canal el cual comentaba que Ubisoft iba a regalar 300.000 créditos En este caso a la gente que viese, bueno, los directos, el directo de Rainbow Six oficial en Twitch Que lo dejaré abajo en la descripción Le iban a regalar créditos por ver los partidos de Pro League Que creo que ahora es la competición que se está jugando Pues en este canal, ¿no? Iban a repartir 300.000 créditos entre toda la gente que viese el directo Y bueno, pues ese fue el anuncio que hicieron Pues al día siguiente, que es lo que os he comentado Yo estoy publicando ese vídeo dos días después Es decir, ayer Anunciaron las condiciones Las condiciones, lo que debes de hacer Lo que tienes que hacer para en este caso Que te den, bueno O que te intenten dar O tener la suerte de tener De que te den créditos R6 gratis Es la siguiente Vamos a leerlo, ¿vale? Vamos a leerlo porque, bueno Me hace gracia porque me he puesto una camiseta de Ubisoft Y le va a caer algún que otro palo a Ubisoft La verdad, en ese vídeo Pero bueno Es la primera camiseta que he pillado Chavales, es increíble Bueno Importante Ayer presentamos un nuevo programa de recompensas Para espectadores, para observadores Y usuarios activos de Twitch Opinión sobre este Sobre este Bueno, sobre esta recompensa Por ver el directo Para incentivar a la gente Que vea el directo del canal oficial De Rainbow Six Me parece acertada Me parece muy buena Atracción La verdad Para ver el directo Para ver el canal Me parece una idea muy positiva Muy positiva Y muy buena Las cosas como son Sigamos Aquí hay algunas pautas Para participar en los sorteos Presentados por Ubisoft Vamos a verlo Cada mapa Si no entendéis algo Tranquilos Ahora nos vamos a ir a una persona Que lo han asumido bastante bien Que me va a facilitar Mucho más el trabajo Es un crack La verdad Cada mapa Tendremos un periodo De 3 a 4 rondas En las que podrás participar En un sorteo Escribiendo ticket En el chat Es decir Habrá momentos En que se esté jugando un partido Y en este caso Alguien de la indicación De que tengas que escribir La palabra Exclamación ticket Para entrar en el sorteo Mantén los ojos bien abiertos Para recibir el mensaje Del moderador Lo que estaba diciendo Cuando se abra el sorteo Date prisa No mantendremos el sorteo Por mucho tiempo Espera que dure un máximo De 3 o 4 horas del juego Más cosas Tenga en cuenta Que participar En un sorteo Le otorga un boleto En un grupo ¿Vale? Sin embargo Si eres Cuidado que ahora viene la traca Sin embargo Si eres suscriptor De Twitch Es decir Del canal oficial De Remusix Recibirás 10 entradas más Es decir Es decir Si eres suscriptor De Twitch Si mal no entiendo yo Tendrás 1 por 10 Más de posibilidades Que una persona Que no sea suscriptor Del canal O sea Es que es increíble Ahora ¿Qué te lo dice? Esos 10 veces Más de posibilidades De ganar ¡Wow! Increíble Que me lo haga Un creador de contenido Como Ibai O como Chocas Para ganar Más pasta De la que tiene Bueno Lo puedo llegar a entender Porque es lógico Y es tu dinero Pero que me lo haga Una empresa Gigantesca Es como si ahora mismo Me viene EA Sports Y bueno Pues regala 800.000 FIFA Points Y en este caso Pues bueno Para que vean Una competición O lo que sea No, no Pero es que Para realmente Ganar el sorteo Realmente ganar Dos FIFA Points Pues vas a estar Vas a tener Que estar suscrito Al canal Porque vas a tener 10 En este caso Un por 10 Más de posibilidades Que los que no estén suscritos Tío ¿Se puede caer Más bajo que esto? O sea Es que ya me jodería Ya me jodería Este tipo De malas decisiones Tío O sea Ya me jodería Este tipo De malas decisiones Y ya me jodería Tirar 300.000 créditos A la basura O sea No van a tirar 300.000 créditos A la basura Me quiero parar aquí ¿Vale? Me quiero parar aquí Luego explicamos Las condiciones Y todo esto Una persona en Twitter Lo ha asumido muy bien Ahora lo veremos Pero me quiero parar aquí Porque quiero dar Mi opinión Extensa Y bien O sea Literalmente No es tirar 300.000 créditos A la basura Porque vas a repartir 300.000 créditos Pero Y vas a ganar Muchos suscriptores Por esto Pero ya no es lo mismo O sea Me refiero Ganarías Mucha más audiencia Obviamente Si tuviese todo el mundo Las mismas posibilidades De ganar En este caso 5 créditos 06 Que vas a repartir Por persona Antes que se lo Pones por suscripción Obviamente vas a ganar Suscriptores Porque habrá gente Que pague Para intentar Ganar esto Pero obviamente Lo vería mucha más gente Si lo pusieses Para todo el mundo Si todo el mundo Tuviese las mismas posibilidades Entonces Añadimos Una cagada más A la lista De cagadas Que tiene Ubisoft De verdad Que malas decisiones Con lo buena idea Que era esto Que mala decisión La madre que me parió Es increíble Que cagada más grande Pero bueno Seguimos Todos los que digo Pero es que Espérate Es que es verdad No me he acordado Esto Es que esta A mi es buena Es que esta 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 a mi es buena La madre que me parió Que traca Todos los códigos Deben canjegarse En el cliente Ubisoft Todos los códigos Todos los códigos Solo son válidos En la plataforma De PC Hostia puta Que calentada Macho De verdad Que manera De cagarla tanto Vamos a ver Vamos a ver Y no puedes repartir 100.000 créditos Por plataforma Es mi pregunta O sea No puedes repartir 100.000 créditos Para PC 100.000 créditos Para Xbox Y 100.000 créditos Para Play Es mi pregunta O sea No ganarás Mucha más audiencia Si lo haces así Sectorizado Que solo para la gente De PC Que si lo haces Solo para la gente De PC Que no tiene sentido Lo cojas por donde lo cojas No tiene sentido Repartes 300.000 créditos Y das 300.000 créditos Para una sola plataforma Es que eres imbécil De verdad O sea Es que tienes muy poco Y gu En serio O sea La madre que me parió Sabes lo que te quiero decir Pero bueno Yo lo sé Ubisoft Añadimos otra Para la lista De cagadas Ubisoft Es increíble Es acojonante Buena suerte Diviértete Viendo y jugando Rainbow Six Sigue Fuera de temporada Estén atentos Para más actualizaciones Obviamente Aquí la gente Cagándose en su puta madre Mira aquí El primer comentario Es que es increíble Seguís publicando cosas Que solo funcionan Para PC Es que me parece Una cagada Tío Y tú vas 8 años Es que De verdad Ay Dios mío Ubisoft No tiene ningún tipo De sentido Oye Lo de consolas Otra cosa más Que quiero comentar Lo de consolas Lo que está pasando Con el tema del teclado Y el ratón Este tío O sea Es que de verdad Será tan difícil Yo ya ahí No me meto con Ubisoft Porque soy un ignorante No sé Cómo es de complicado Acabar con eso Pero mi pregunta es ¿Será tan difícil Acabar con ese sistema Tío? O sea ¿Tan difícil será Acabar con el sistema De teclado y ratón En consola? ¿Tan difícil será Acabar con el sistema Anti-recoil en consola? ¿Tan difícil será Acabar con este tipo De cosas? O sea Hostia puta Tío No consiguen solucionarlo Es increíble Y cada vez Hay más gente Que lo usa Bueno Esto es acojonante Bueno Para la gente Que no se haya enterado Del tuit Aquí Remusix.es Lo explica de puta madre La verdad Muy sencillo ¿Vale? Para conseguir créditos En los canales oficial Bueno En los canales de Pro League Que solo es uno Por cierto Lo tenéis abajo en la descripción Entiendo Yo el que os voy a pasar Abajo en la descripción Es el que 100% lo va a tener ¿Vale? Otra cosa más Supongo que tendréis Que vincular Obviamente Tener vinculada Vuestra cuenta de Ubisoft Connect con la cuenta de Twitch Si no sabéis hacer eso Bueno Pues Es muy fácil La verdad Es muy fácil Sinceramente Bueno Escribir ticket Cuando aparezca el aviso ¿Vale? Cuando el moderador En este caso Durante una partida Ponga Que el sorteo está abierto Y que tengas que escribir ticket Tú lo escribes Y ya está Seguir las instrucciones Del bot ¿Vale? Tener una suscripción activa Da más posibilidades De ganar Los créditos Son solo para consolares ¿Vale? Son estos tres puntos De aquí Cuatro puntos Los que Los que tenéis que tener en cuenta Para esta Para Bueno Para este sorteo Para este incentivo ¿No? Que ha creado Ubisoft Dejadme aquí abajo Dejadme aquí abajo en los comentarios Que os parecen Opiniones Que pensáis Que opináis A mí la idea Repito Me parece muy buena Pero Me parece que han hecho Más grande Más grande Y obviamente Otra Que No hayan repartido El premio Para las tres plataformas Y que sean los 300.000 Solo para PC Bueno Yo que sé Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Y nos vemos En la próxima Vamos ahí Chavales Viva el Ecle 6 Si señor Pórdula